Izquierda y de Trabajadores Unidad, Tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Javelier, vivo en la comuna hace 35 años. Tengo dos hijos que asisten a la escuela pública y junto con los docentes la defendemos, a pesar de la falta de presupuesto, los problemas edilicios y la falta de materiales. Es una comuna que todavía mantiene en la memoria las asambleas del 2001. Y a partir de este método de participación directa y democrática se han logrado más cosas que desde la Junta Comunal. Hoy me toca representar al frente de izquierda, la única lista que no representa a la derecha, que está en contra de las Taisers y la mano dura. Es una lista que va a defender todos los derechos de las mujeres, los espacios públicos verdes. También estamos defendiendo la educación pública y la salud pública. Y sobre todo, todos los derechos de los vecinos y de los trabajadores de la ciudad. Muchas gracias y muchísimas gracias a los cuatro.